Hoy vengo aquí a hablarles a ustedes de un tema que no es nuevo, pero que ha recuperado una gran vigorosidad, una gran fuerza. Vengo a hablarles de un tema del siglo XIX, un tema que quienes conocen el Salón de los Patriotas en la Casa de Gobierno de Buenos Aires es un salón donde están representados los grandes líderes de las luchas independistas del siglo XIX. Todos ellos fueron, en definitiva, luchadores contra el colonialismo. La Argentina, como la mayoría de los países aquí presentes, también fue acosada por el colonialismo de distintos países poderosos de Europa. Pero quiero recordar que Gran Bretaña invadió tres veces la República Argentina. Tres veces desembarcaron tropas británicas en suelo patrio. Las dos primeras, 1806 y 1807, fueron derrotadas y se retiraron, dejando los símbolos de su derrota en las calles de Buenos Aires. La tercera, tal vez más inteligente, se dirigió hacia unas pequeñas islas que están en la costa patagónica, muy al sur de la República Argentina, en la parte más sureña de nuestro territorio. Y ahí, en 1833, una fuerza del Imperio Británico desembarca, vence a los argentinos que estaban residiendo en la isla Malvina, los obliga a retirarse y desde entonces está ocupada militarmente por Gran Bretaña. Nunca más argentinos tuvieron la posibilidad de volver a vivir a ese lugar desde el cual fuimos expulsados. Y por su parte, Gran Bretaña, trajo para poblar a personas que habían nacido y que vivían en el Reino Unido, a más de 14.000 kilómetros de distancia de esas dos pequeñas islas. No los quiero abundar en los detalles que van de 1833 hasta ahora, pero en 1946 ocurre un hecho de suma importancia para el mundo, que es la creación, la fundación de las Naciones Unidas, de la organización de las Naciones Unidas. Uno de los objetivos de las Naciones Unidas, y muchos de ustedes de aquí fueron beneficiados por ese objetivo, fue eliminar y terminar con la colonización que había en el mundo. En aquel entonces, en 1946, se inscribieron en las Naciones Unidas 80 situaciones coloniales, 80 situaciones coloniales, con el propósito de resolverlas y terminar con el colonialismo que afectaba en aquel entonces a la humanidad. Hoy en día, quedan sólo 16 cuestiones coloniales sin resolver, 16, de 80. De esas 16, 10 colonias. La fuerza colonialista es Gran Bretaña. De 16, 10. Una de ellas, la cuestión Malvinas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay una fuerza colonialista, no es la Argentina, como dijo el primer ministro Cameron hace poco, sino que es Gran Bretaña. Y la Argentina fue, creo yo, y el pueblo argentino, y toda Latinoamérica, ofendido con esas palabras. Porque si hay algo que hemos sido los latinoamericanos, es anticolonialistas. Hemos luchado contra el colonialismo. Hemos vencido en muchas ocasiones al colonialismo. Y muchos de los que están aquí presentes, han sido líderes en esas batallas contra el colonialismo. Las Naciones Unidas, desde 1965 hasta la fecha, firmó, aprobó, por todos sus miembros, 40 resoluciones convocando al diálogo entre Gran Bretaña y la República Argentina para la resolución pacífica, la resolución pacífica del conflicto de las Islas Malvinas. 40 resoluciones, de las cuales Argentina aceptó 40 y Gran Bretaña rechazó 40. Nunca aceptaron sentarse a terminar dudades por todas con este conflicto colonial. ¿Cuál es la excusa que ponen ahora para no cumplir con las Naciones Unidas? Que ellos apoyan el derecho a la autodeterminación de quienes habitan el suelo argentino en Malvinas. Claro, son ingleses. ¿Qué sucede? Que las Naciones Unidas jamás reconoció el derecho a la autodeterminación de quienes habitan las Islas Malvinas, porque justamente no es una población nativa, es una población trasplantada de la metrópoli colonial. Por eso las Naciones Unidas en 40 años jamás aceptó que el tema de la autodeterminación sea parte de la discusión. La discusión es sobre la soberanía de las Islas, prestando especial atención a los intereses de quienes habitan las Islas. La Constitución Argentina garantiza que los que habitan las Islas serán respetados en su forma de vida. Pero tampoco Inglaterra trae el tema de la autodeterminación en todos los casos. Ni en Hong Kong aplicó el tema de la autodeterminación preguntándole a quienes habitaban Hong Kong cuáles eran sus deseos. Tampoco lo hizo en Diego García. Diego García, ustedes sabrán, ocurrió lo mismo que en Malvinas, pero muchos años después. Había 1.800 personas viviendo en las Islas Diego García e Inglaterra evacuó a los 1.800 nativos de las Islas Malvinas y los reemplazó por población de otros países, para evitar que haya justamente un problema colonial. Quiere decir que no es la primera vez ni la última vez que Malvinas ocurre un hecho de evacuación de una población por parte de la potencia colonial. Hoy en día, las Malvinas es presentada por Gran Bretaña como un problema militar. Envían tropas, han convertido las Islas en una base militar en el Atlántico Sur, única base extranjera, extraterritorial, que alberga soldados de la OTAN en el Atlántico Sur. Hacen ejercicios con misiles sin anunciarle a la Organización Mundial Marítima de que están ocurriendo ejercicios militares con disparos de misiles en una zona donde navegan barcos civiles. Según varios comentarios de la prensa británica, están enviando un submarino nuclear con alta tecnología a patrullar las Islas Malvinas. Quiere decir que para ellos la situación es puramente militar. No así para la Argentina. Para la Argentina, la solución al problema Malvinas tendrá su final cuando Argentina y Gran Bretaña se sienten a negociar en forma pacífica. Eso es lo que busca la República Argentina y eso es lo que algún día vamos a conseguir. cumplir de una vez por todas alguna vez que una potencia mundial acepte una resolución de las Naciones Unidas y acepte sentarse con un país mediano, con un país que no tiene el poderío militar de la potencia y que no tiene un asiento en el Consejo Permanente de Seguridad ni veto. porque si no ocurre eso las Naciones Unidas es la que perderán todo sentido si no conseguimos que los poderosos también cumplan con resoluciones de las Naciones Unidas. Pero aquella situación colonial del siglo XIX se transforma también hoy en una situación colonial del siglo XXI. porque Inglaterra no contenta con ocupar territorio nacional argentino está haciendo la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables que pertenecen al pueblo argentino. Están utilizando, explotando los recursos pesqueros, ricos recursos pesqueros y ahora están explorando para la explotación de petróleo petróleo argentino petróleo del pueblo argentino. No es un problema argentino únicamente creo que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo dijo aquí mismo y en el Uruguay en la última reunión del Mercosur porque hoy es el petróleo argentino antes fue el estaño boliviano o el petróleo venezolano y mañana puede ser el Amazonas del Brasil o el agua dulce que compartimos con el Uruguay. Todos los recursos naturales están en peligro si permitimos que una potencia colonial explote sin castigo alguno sin castigo alguno la explotación que hacen en un lugar que las Naciones Unidas dictaminó que por tratarse una zona en conflicto no puede ocurrir alteraciones a la situación previa al conflicto colonial por lo tanto la explotación también la explotación de recursos naturales renovables y no renovables también también es una violación a los mandatos de las Naciones Unidas y ese ese es un signo del colonialismo del siglo XXI la lucha por los recursos naturales para que los recursos naturales sirvan para el desarrollo de nuestros pueblos también es un problema grave porque afecta al medio ambiente y esto sí que los países del Caribe conocen bien de lo que estoy hablando porque las islas los países islas saben que una alteración del medio ambiente produce alteraciones luego en sus propios países que sufren con esas modificaciones y que tienden tienden a perder parte gran parte de su territorio por culpa de este cambio climático que estamos sufriendo finalmente quiero tocar un tema que hace a la esencia de la de la situación por la que atraviesa Gran Bretaña con Malvinas y fue la creación de una bandera ilegal de las Islas Malvinas ¿qué buscaba Gran Bretaña cuando creó una bandera ilegal en las Islas Malvinas? lo que buscaba Gran Bretaña era que los países acepten esa bandera como una bandera que daba un sustento legal a la embarcación que la utilizaba y por lo tanto creaba una situación jurídica que evidentemente iba a ser utilizada por Gran Bretaña en cualquier tipo de negociación o sea si los países aceptaban una bandera y documentación que son ilegales pero que decían representar al gobierno ilegal de las Islas Malvinas se creaba una situación un antecedente jurídico quiero decirles a ustedes que tanto UNASUR como el MERCOSUR prohibieron la entrada de barcos que enarbolen la bandera ilegal de Malvinas pero quiero rendir homenaje a nuestros hermanos del Uruguay aquí presentes porque fueron ellos el primer país que rechazó el ingreso de un barco con una bandera ilegal de Malvinas y eso es lo que motivó la reacción de Gran Bretaña que se dio cuenta de la unidad que había en Latinoamérica respecto a este y a muchos otros temas por primera vez Gran Bretaña se entendió que Argentina no está sola y Argentina no está sola porque organizaciones como el CELAC como UNASUR como el CARICOM como el ALBA han comprendido que debemos construir esta gran gran unidad entre Latinoamérica y el Caribe y yo celebro siempre que el Caribe y América Latina hayan podido establecer este diálogo fraterno y nosotros también Presidente Chávez vamos a participar de la reunión convocada por Haití porque Argentina colabora con Haití pero tenemos que colaborar todos juntos Haití sabe que nosotros estamos decididos a acompañarlos en el proceso de crear todo un polo agrícola para que Haití vuelva a ser autosuficiente en materia alimentaria tenemos un proyecto lo tenemos ahí que se llama Pro Huerta pero vamos a acompañar el proceso iniciado por el ALBA en la próxima también porque esta unidad que tenemos ahora con el CARICOM hay que reforzarla es que la Argentina va a estar presente muy pronto en todos los países del Caribe anunciando también con ustedes un proyecto de transferencia tecnológica en materia agrícola y la apertura de las representaciones diplomáticas de la República Argentina en los países del Caribe porque nos parece a nosotros que esta unidad esta unidad es lo que le da fuerza y motor a aquellos sueños de los libertadores que adornan hoy estas paredes y también las paredes de la Casa de Gobierno de Buenos Aires nada más agradezco profundamente la propuesta de los países del ALBA y países invitados de emitir un comunicado con respecto a las Islas Malvinas y vuelvo a agradecer a todos ustedes la comprensión que tienen que el tema de la cuestión Malvinas no es una cuestión pura y exclusivamente Argentina es una cuestión de América Latina Inglaterra ya lo entendió y por eso es que este tema está en la palestra todos los días en el diario porque Gran Bretaña se dio cuenta que los que están solos no somos nosotros son ellos y eso se debe a que hay toda una nueva generación de líderes que tomando las banderas de aquellos líderes del siglo XIX están hoy construyendo la gran unidad de América Latina y el Caribe muchas gracias comandante muchas gracias a todos gracias